Hola Andrés, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Andrés, antes se hablaba de responsabilidad social empresaria. Desde hace un tiempo se habla de sustentabilidad, de economía circular. ¿Econobo es una empresa sustentable? Sí, creo que las dos palabras o las dos definiciones van de la mano. Econobo desde hace bastante tiempo en cuanto a responsabilidad social empresaria viene trabajando activamente y hoy con un grado de sustentabilidad pensando que la responsabilidad social también contempla el cuidado del medio ambiente. Entonces, a todo lo que era responsabilidad social que nosotros desde la empresa llevamos a cabo hoy le incorporamos diferentes tipos de tratamiento de residuos, diferentes tipos de acciones que fomentan el cuidado del medio ambiente a largo plazo. ¿Es transversal a toda la empresa este concepto? Sí, estamos en la etapa de evolución, partiendo de la comunicación a la gente, qué significa ser una empresa socialmente responsable, qué significa hablar de sustentabilidad, qué significa cooperar con el medio ambiente. En pos de esto, bueno, llevamos a cabo, tuvimos llevando a cabo diferentes tipos de acciones, como lo son, por ejemplo, la incorporación de paneles solares, que alimentan el 75% de la energía que nuestra planta de fabricación consume. Esto obviamente son energías limpias que cooperan al medio ambiente, como también, por ejemplo, acciones sociales que van fuera de la empresa y donde hubo gran participación también de nuestra gente, como fueron la donación de 10.000 árboles para plantar en diversos lugares, cooperando con, obviamente, el ambiente, con el aire, con la renovación del aire, etc. Econovo, a ver, ¿llegó a este modelo sustentable por convencimiento, porque es una tendencia? ¿Cómo fue el proceso interno, Andrés? ¿Cómo llega la empresa a plantear este tipo de modelo o de acciones? Yo creo que mundialmente hay una tendencia del cuidado del medio ambiente. Hoy, antes, hace lo mejor 10 años atrás, el medio ambiente era una de las últimas cosas de lo cual se hablaba. Hoy creo que forma parte del día a día de cualquier persona o de muchas personas, de gran parte de la sociedad, en donde tomó un protagonismo muy importante. Aún así, y yo teniendo la posibilidad de viajar, conocer muchas empresas en todas partes del mundo, eso me posibilitó ver, también, cuál es la conciencia ambiental que hay en el resto del mundo comparado con Argentina. Obviamente, nosotros estamos evolucionando, creo que venimos mucho más avanzados que muchísimas más empresas acá en Argentina, pero todavía creo que Argentina a nivel industrial, en cuanto a conciencia ambiental, está muy lejos. ¿Estamos muy lejos, Andrés? Sí, la diferencia es verdaderamente muy grande, partiendo de todo tipo de residuos que van generando las empresas, del control de ese tipo de residuos, de la regulación que hay, de la conciencia empresarial de la generación de residuos, a también a los controles de emisión de gases que existen en las diferentes industrias que hay acá en Argentina. Son pocas las industrias que realmente tienen un control exhaustivo de todo lo que es la contaminación y todo lo que impacta esto del medio ambiente. ¿Falla el control, vos crees? ¿Que ahí está la clave por la cual no avanzamos a un ritmo, no sé, esperable? En esto hay dos cosas. Primero, una cuestión, y la más importante, que es cultural y un entendimiento del valor que esto genera para la sociedad y para las futuras generaciones. En segunda medida, un control. Pero, obviamente, si vos no tenés un fundamento cultural, un fundamento teórico que motive el cuidado, con control solo no solucioná nada. Es como si yo te dijera, bueno, tenemos que poner 100 o 200 personas que estén controlando todo el tiempo, pero no está la iniciativa pública o privada de realmente revertir esta situación, empezar a trabajar sobre todo esto, se tornaría muy difícil de implementar. ¿Pero el empresario no se da cuenta que el proceso productivo o parte de su proceso productivo por ahí puede afectar el medio ambiente? ¿O sí se da cuenta, pero valora el tema económico fundamentalmente, la ecuación económica y nada más? ¿Me arreditúa o no me arreditúa? Se da cuenta, se da cuenta, pero también uno como empresario vive un montón de injusticias en donde muchas veces con las inestabilidades de Argentina también no le permiten poder desarrollar este tipo de cuestiones. Vivimos mucho en la inmediatez y, bueno, esto sí necesita una estrategia, necesita un cambio de paradigma, un cambio de cultura, que creo que no lo estamos adoptando o muchas empresas no lo están adoptando. No quiero, obviamente, generalizar, pero sí yo creo que la mayoría de la empresa no tiene esta conciencia. También es una realidad que muchas veces quien más se la exige es el empresariado y después cuando vos vas o salís a la calle tenés un montón de autos que están contaminando, tenés focos de incendio por todos lados, basurales al cielo abierto que contaminan muchísimo más que una empresa. Y si vamos a trabajar en la parte social o cultural, realmente lo que el empresariado genera con lo que provoca el daño al medio ambiente con respecto a tener basurales al cielo abierto que están generando un montón de contaminación de todo tipo, creo que el agravante social o cultural o ambiental, político, es mucho más en un basural al cielo abierto que lo que puede generar una industria, una pequeña industria. O sea que falta, vos crees, una mayor sinergia entre el sector público y el sector privado para entender que tenemos que trabajar por un medio ambiente más limpio, por una ciudad más cuidada, por industrias más sanas. ¿Vos crees que pasa por ahí? Sí, sí, estoy seguro. Pero vuelvo y me remoto a lo mismo que hablé anteriormente. Creo que la cultura es parte de todo, el entender el valor que juega el medio ambiente, el tomarse el tiempo y también tener en cuenta que llevar un plan de concientización que implica tomar medidas económicas no es económico. Hoy tener una responsabilidad social en cuanto a la sustentabilidad tiene un costo porque vos tenés disposición de residuos especiales, tenés un montón de inversiones que vos tenés que llevar a cabo en tu empresa donde quizás en dos meses vos invertiste un montón de plata y en dos meses no tenés para pagar los sueldos. Es una dicotomía. Exactamente. Entonces muchas veces el empresariado dice no, cómo voy a invertir esta cantidad de dinero a lo mejor en sustentabilidad o en contaminar menos, tener un control de los residuos que tengo si por otro lado en dos meses no voy a tener para pagar los sueldos. Entonces yo creo que se trata de políticas a largo plazo que no las impone el empresario, que las impone el sector público, el gobierno. Volviendo un poquito a Econovo, tu llegada un poco al management de la empresa siendo joven y lo que vos comentabas de haber visitado otros países, ¿volviste con esa idea cuando te incorporaste definitivamente al manejo de la empresa? O sea, ¿cuánto influyó tu visión como joven emprendedor o como joven empresario para que Econovo dé este cambio? No, en realidad mi papá que es el fundador de Econovo siempre tuvo una misión y una visión acerca de la responsabilidad social empresaria. Obviamente las tendencias van cambiando. Hace 10 años la responsabilidad social iba más a lo mejor por ayudar a jóvenes, por ayudar a la sociedad de otro lugar. Hoy también no se deja de hacer eso, pero sí se incluye la sustentabilidad. El poder viajar tanto también y conocer tantas industrias en el mundo me dio también cómo el mundo ve y cómo el mundo está tratando esta problemática. Por decirte, en China hace 4 años atrás yo iba a la ciudad y tenía ciudades llenas de smog. La forestización dentro de las ciudades era muy poca. La forestización dentro de las empresas también muy poca. Hoy volví recientemente de China y encontré una de China totalmente cambiada, revolucionada completamente, previo ir a Estados Unidos y después yendo a China. Sinceramente creo que el lado occidental, las corrientes occidentales están quedando en pos de esto y creo que industrialmente también. O sea que notaste en China un avance total en este tipo de cuestiones. Sí, sí, que antes era una problemática. Antes, por decirte, iba a una ciudad importante y había 3.000, 4.000 industrias del mismo tipo. Es decir, no sé, fábrica de plegadoras o de maquinaria herramienta para uso dentro de la industria. Y a lo mejor en la misma ciudad había 3.000, 4.000 empresas que hacían lo mismo. Pero bueno, vos notabas que el grado de cuidado medio ambiente o la tendencia a lo que era el preservar, ver cuánto se está contaminando, ver cómo está afectando, no estaba presente y hoy sí está muy presente. Pero ¿cómo? Bueno, me comentaban que el Estado traicionó todas estas nuevas medidas a través de algunos subsidios, de mayores controles, también de un cambio del paradigma. Decir, che, bueno, de ahora en adelante es obligatorio empezar a llevar esta medida. Yo creo que acá en Argentina no podés de un día para otro, pero sí establecer un plan a corto, mediano o largo plazo que nos permita ir mutando en cuanto a la sustentabilidad, el manejo de los residuos. Andrés, en cuanto a la fabricación propiamente de los camiones, ¿también han podido implementar mejoras desde el aspecto ambiental? Nosotros sí en el sentido de que tratamos de ser cuidadosos con los residuos que generamos en la fabricación de los mismos. No directamente en los camiones que van todos los días y que se cruzan en la calle, porque en realidad los contaminantes o lo que puede generar en contaminación la caja compactadora es muy bajo a lo que genera a lo mejor un automóvil circulando por la carretera. Sí, Econobo ha sido la primera empresa latina en poder transformar un camión a combustión en eléctrico, ¿sí? En eso hicimos una alianza con una empresa de Alemania que se llama Danfoss, una empresa muy reconocida a nivel internacional. Compramos los motores eléctricos, compramos baterías y, bueno, pudimos transformar. Este es un equipo y es un vehículo que provoca muy poca contaminación. Entonces, si nosotros no dejamos de lado tampoco la mirada hacia futuro de lo que significa el cuidado del medio ambiente también en nuestros productos. ¿Cómo te imaginas Econobo hacia el futuro en estos aspectos? No, yo creo que... ¿Profundizando este modelo? Hay que ir viendo cómo son las tendencias de Argentina y de los mercados latinos también. Yo te podría decir, sí, nuestro horizonte es eléctrico, pero al horizonte lo vayan marcando también las tendencias de mercado, hablando comercialmente, ¿sí? Si nosotros estamos preparados, creemos que tenemos un equipo y creemos también que tenemos la fuerza y la visión como para poder ser los primeros o seguir desarrollando nuevas propuestas que nos permitan estar siempre a la vanguardia de lo que es el mercado, ¿sí? Como te comenté, fuimos la primera empresa latina en poder transformar un camión a combustión eléctrico y estamos viajando continuamente, viendo nuevas tecnologías, viendo nuevas tendencias, hablando con diferentes clientes para ver cuáles son las necesidades, tratándonos de adaptar cualquier tipo de tecnología que nos sirva para seguir estando en la cima del mercado latino, que es lo que más nos interesa. Gracias por venir, Andrés. Bueno, un placer y gracias por la invitación.